¿Qué debo hacer si he sufrido un accidente laboral? Lo primero de todo, debes acudir a la mutua y en el caso de que no sea posible acudir a la mutua, al centro de salud más cercano. Este centro de salud remitirá a su vez el informe a la mutua. ¿Qué es una mutua? Una mutua es una entidad colaboradora de la seguridad social que generalmente cubre la mayoría de los accidentes de trabajo. Existen numerosas, como por ejemplo Fremat, Acepello, etc. ¿Qué ocurre si el accidente provoca mi baja laboral? Pues es muy importante, en primer lugar, que tengas el parte de incapacidad que lo proporciona la mutua y finalmente también es la mutua quien se encarga de dar el alta. ¿Qué obligaciones tiene mi empresario conmigo como trabajador en el caso de accidente laboral? Pues sobre todo tiene una importante labor preventiva, es decir, dotar de las medidas de protección adecuadas según el tipo de trabajo para evitar sobre todo los accidentes de trabajo. ¿Qué debe hacer mi empresario si se ha producido mi accidente laboral? Pues en primer lugar, trasladar al trabajador, como hemos dicho anteriormente, o bien a la mutua o bien trasladar al centro de salud. Posteriormente será la seguridad social quien se encargue de tramitar tu baja laboral. ¿Debe el empresario pagarme aunque me encuentre de baja? Sí, efectivamente el empresario debe pagar tanto que encuentres de baja si bien las cuantías las regula la ley en función de cada caso. ¿Puede mi empresario despedirme por estar de baja? La respuesta en principio es que no, no obstante hay algunos casos de baja continuada en los que cabe esta posibilidad. ¿Es recomendable acudir a un abogado para tratar este tipo de gestiones? Sí, efectivamente, como todos los aspectos jurídicos es muy importante tener un asesoramiento jurídico adecuado. Por eso desde Letradox Abogados recomendamos acudir a nuestro despacho para tratar cualquier cuestión en cuanto al asesoramiento jurídico con accidentes laborales. Así se puede poner en contacto en el teléfono 645 958 948 o bien en el correo electrónico info arroba letradox.es y